hola amigos amigos tengo algo que seguir enseñando de todas las cositas que sigo encontrando en en ese storage que yo conseguí en estos gestores que conseguí quiere enseñar de todas estas cositas detallitos por pedazos por vídeo pues todavía me faltan muchas cajas de abrir cada vez que abro caja voy enseñando ya no voy a estar abriendo caja con ustedes no no voy a enseñarles lo que ha salido de cinco cajas que abrí entonces aquí está todo lo que había aparecido pero esta placa de new york yankees al parecer el tipo era fanático de los yankees porque encontró muchas cosas de los yankees me encontré esta crucecita hecha mano se ve bonita bien pesada parece que es de aluminio esto para los vampiros o algo así no sé encontré un cascabel moderno un cascabel antiguo chacho estoy loco por conseguirlo el brúl consiguió uno pero yo no encontré esto mira de puerto rico al parecer uno de los stores la persona era puertorriqueña porque en puerto rico antes no se siguen en tus países se hacía mucho collar de esto me acuerdo que muchas gangas en la calle usaban mucho de esto para identificarse y pues entonces esto también mira es un car lighter de un carro está bien bonito el nuevo ven se ve bien bonito en un tubo curioso la plaquita de puerto rico amigo una placa de correa muy bonita entonces esto está bien curioso amigo esto porque esto es un espejo es un espejo muy bonito mira tiene que ser muy muy antiguo eso miren este carrito ustedes creen diablo qué belleza o adiós tuvieran uno de estos grandes fuera curioso en comprarse un carrito de estos grandes pero miren qué belleza aunque sea lo tengo que sea de juguete pero lo tengo miren el otro amigo miren este qué belleza yo le comparto todo esto con ustedes amigos el que les guste bien el que no puede esperar los vídeos de detección que vienen la semana que viene vengo duro 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 voy a darle ahora todo lo que se le cayó a la gente en verano vamos a encontrar todo ahora porque ya la gente de hoy a la playa porque está un poquito frío está llegando invierno pues ahora me toca a mí ok miren este qué belleza a ver si tengo una marca o algo no pero está bonito encontré esto que al parecer es de las pistolas esas que le enseñé y esto también apareció ahí es de juguete pero parece ser que no no se queda para atrás no chambea es que no se queda para atrás pero está bonita mira aparece este collarcito que tiene como la virgen maría y o algo muy bonito esto también apareció y yo estoy marín corp al parecer es un sello de algo está autografiado no sé por qué pero tiene una firma de atrás o es que son dos me ha percatado o son dos yo pensaba que era uno pero tengo dos y vienen estos amigos también estaba esto en uno de los álbumes de fotos ya estaba eso mohamed alí ya qué belleza miren qué belleza eso me encantó esa fotito bueno mira estaba en esto de república federativa de brasil canadá y este es de euros 50 euros no sé qué será 50 euros que valor tendrá pero 50 euros entonces amigos miren esta bandera se la dan yo averigüé se la dan a las personas que a un familiar le fallece un soldado o algo así esto es una bandera eeuu es increíble amigo mira lo que viene a aparecer ahí entonces tiene una dedicatoria así que muy bonita y mire para allá a los que les gusta el fútbol real madrid a mí me encanta el fútbol también lo crean amigo también encontré esta bola no sé si alguien de ustedes sabe béisbol o algo tengo mucha gente que es muy dotada de mente en canal siempre me están instruyendo así que eso vale porque yo amigo le digo la verdad soy medio bruto medio no completo pero mira 24 y 9 fue el récord de ellos 1982 de casualidad mi fecha de nacimiento amigo increíble nick del vecchio del vecchio algo así nick ll all star force venido for five home run 25 y no está chévere amigo de verdad que sí dice que la bola fue hecha en haití no sé 5 onzas la tengo aquí para verificarla me trajeron estos dominos de puerto rico ya tengo dominos para jugar y esto miren qué belleza está autografiado y la firma es real es común con un beso no sé cómo hay más que valga aunque no hay más nada y es de los patrios así que excelente pieza amigo de verdad es algo increíble y otra esta bolita del mundo me estuvo bien curioso y me quedé con ella porque es pequeñita y una bola pesada sabe que esta tata bonita me gustó y esto amigo miren qué belleza son diferentes piedras el hombre le coleccionaba eso briti rose rose quartz cuarto de rosa dalmatian hasper blue aragonite no sé qué será por esta bonita eso está bonita dice como un blu hacia la posa calidad y luego segundo en eso en qué belleza esto guau muy bonita este rose rose como rosa este espíritu no sé pero se ve muy bonita amigo muy bonito hasta brilla como si fuera oro mío muy bonita esta también se ve bonita es como azulita como azulado increíble y está que parece ser como un mármol o algo no sé muy buena también y así seguimos amigos como les estoy diciendo sigo encontrando cosas y se las sigo enseñando a aquellos que les gusta lo de stories es bueno amigos para las personas que les gusta todo esto encontrar cosas antiguas todas estas cosas es increíble a mí me gusta es lo único que ya no voy a coger más stories que tengan muebles ni matre ni cama nada si no tienen cosas personales sabe como o sea cosas un stories personal no voy a coger depende sabe no digo que no voy a cogerlo pero ya no quiero bregar con nada de eso amigo hoy llevé el truck de lo último que había atrás de toda la lo que sobró que nadie se lo llevó y pagué 800 más de 800 dólares y eso no está en mi presupuesto esto amigo me descuadro por completo amigo así que pues por lo menos hay trabajo hay que seguir trabajando duro fuerte y vamos entonces a bregar con la detección ahora amigo tengo este como dos vídeos más de esto digo porque faltan muchas casas de abrir que no las he abierto y vamos a ir abriéndolas poco a poco mientras tanto voy a ir subiéndole vídeos así enseñar estos detallitos para ver si alguien sabe sus valores como esta bola entreteniéndolo amigo igual que me entretengo yo mira esa bandera guau yo siempre quise una y la tengo ahí amigo madridista para que ustedes vean así que amigos gracias gracias por verme gracias por comentar gracias por compartir de verdad le doy gracias siempre están pendientes de lo que hago hay muchos suscriptores nuevos disculpen no estoy detestando estoy muy muy ajorado en el trabajo pero ya saque ahora tiempo la semana que viene y vamos a buscar tesoro de las playas que es lo que nos me gusta así que vamos a darle amigos cuídense suscríbanse en el like compartan saludos a todos vienen mohamed alí a los que son fanáticos del boceo miren para allá qué belleza bendiciones a todos amigos ya ustedes saben mira le quiero recomendar un canal pronto de mi amigo que me está haciendo los ritmos de la música que escucha en el fondo en los vídeos mago cadabra él es mago hace unos trucos increíblemente es amigo mío desde infancia y le voy a recomendar el canal por ahí abajo en la descripción para que vayan se suscriban y ya ustedes saben si les gusta la magia ahí va a estar ok y como como ya saben amigos suscríbase en el canal de mi brother pr detección detecto metal edual monje todos esos canales que siempre les comparto suscríbanse y ya hasta la próxima ok amigos nos vemos en otro vídeo ok chiquitadá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.